Haciendo la marga Ya volás, subi no ¿Qué onda? ¿Hay señalos así? ¿Ya los laten? Vale La luna La abrigada Vaya chamarra ¿Qué hicieron? ¿Te hicieron? ¿Te hicieron? ¡No, no! ¡Chemarrito! Yo le dije En fuerte quemado, pues le dije Esquilite Hey, mira, esta hoja ¿Cuál es mía? ¿Quién es esta que está escrita? No, 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 no No, esa es mía Ahí también Ahí está A ver, el ingeniero agrónomo No, 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 esta es... Mira tú A ver, escúchenme ¿Qué ves que hay aguamala de hilito? Es que te quedas ahí ¿Y esta hojita? Ah, sí La babita Esa es la tía Esa es la tía Te le gustan en la quemada, ¿no? Nosotros no estamos diciendo, huele maricones, viene solo Pero nosotros, ¿qué lejos traemos? ¿Estamos, huele? ¿Estamos, huele? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso la gorra Tenemos chamarra ¿Qué lejos rompe la gorra? ¿Qué hubo, mi hijo? Puro hombre, traemos aquí ¿Qué hubo? Mira, hey, hey La gorra rompió aquí La banda de power Es que... Es que... Es que... Ese peces fulano Es así Está tronquito Es fino, es nice Es nice Sí Oye, es nice A ver las uñas No, ya va a ser así Hermano Ya va a ser así No, cuando uno... Déjame las uñas Si, si, si te las ve así Pero, o sea, como cuando voy manejando me viene de aquí para allá Los hombres Hombre sin hacer los hombres Ah, es lo que estoy haciendo Los hombres así, pues Y a ver si te usas las uñas Y te vas así con las uñas Oye, si, esta p***** de retro Nosotros tenemos un poco que hace presión, ¿no? Sin guetes y con tu arco como un cochamento como los perros que se quedan pegados estos 2 minutos alucinen imaginate, este que es el enculado tu nunca sale